Bien, conmigo se encuentra Julio César Patiño, el ex vocero de los taxistas de Veraguas y también Víctor Ramos, dirigente transportista. Señor Víctor, a parecer, y señor Patiño, tuvieron que ir a la presidencia para que lo escucharan, porque el tránsito, ¿qué hizo? Bienvenidos. Gracias, buenos días José Luis y buenos días a todos los teleaudientes a nivel nacional, más que todo en este caso a los compañeros de Veraguas. Bueno, el día martes, por petición de los compañeros, decidieron enviar un pliego de peticiones inscrito al presidente de la República para que le diera pronta respuesta y solución a este tema, ya que esta situación se dio producto de unas declaraciones que dio en Veraguas, en diferentes medios radiales, por parte del diputado Carlos Santana, que decía que en este caso la decisión final de otorgar los certificados de operación no estaba en manos de la ATT, ni mucho menos en influencias políticas como, o sea, él quiso dar a entender que esto, la última palabra tenía el presidente de la República. Nos llamó muy poderosamente la atención de que se dieran ese tipo de declaraciones cuando sabemos que la autoridad de tránsito es la que emite el criterio de los certificados de operación en los casos que cumplan con todas las normas establecidas por el decreto 543. Sin embargo, viendo esto, nos apersonamos a la Presidencia de la República en una marcha pacífica por toda la central y la vía de Calidonia, hasta llegar a la plaza catedral, donde solo íbamos a entregar el pliego de peticiones. Posteriormente a esto, la seguridad de la Presidencia nos informa que el Ministro de Gobierno había, parece ser, había hecho la solicitud para que miembros de la Autoridad de Tránsito se apersonaran y atendieran a los compañeros para darle o una respuesta o una probable fecha. Lo que al final de la reunión se dio fue una probable fecha, o sea, no una probable, no, una fecha para el 20 de diciembre en la ciudad de Santiago de Beragua, donde en estas tres semanas que ellos solicitaron para que el Ejecutivo versus el Director encargado, en este caso el Secretario General de la TT Alan Castillo y el Director encargado por el momento, analizaran el tema de los certificados de operación para poder darles, por decir así, una respuesta negativa o positiva. Apelamos a la conciencia del Ejecutivo y de la Autoridad de Tránsito de que de cierta manera, pues, la respuesta sea satisfactoria porque en realidad los compañeros cumplieron con lo que establece el artículo 500, perdón, el decreto 543, donde está claramente sustentado. Ahora, ellos aducen que en este caso el estudio económico que se hizo de hace cuatro años atrás de repente no sea el mismo resultado que se dé en un nuevo estudio. Entonces, lo que nos llama muy poderosamente la atención es que si no dieron respuesta hace cuatro años atrás, en tres semanas vayan a tener respuesta sobre un resultado diferente al primer estudio. Señor Patiño, ¿cree que esta reunión salga algo positivo de este diálogo que vayan a tener el 20 de diciembre? Bueno, muy buenos días, compañeros. Bueno, sí pensamos que haya una respuesta positiva, que eso es lo que esperamos por tantas dificultades que hemos tenido en estas cuestiones. Y bueno, nosotros apelamos al presidente de la República y a la buena voluntad que tengan las autoridades para que se dé una buena respuesta. Por supuesto que sí, vamos a ver en qué queda todo esto, porque le hemos dado seguimiento a todos estos días, más de 15 días que ustedes estuvieron en las afueras de la Iglesia Don Bosco y por supuesto también a esta reunión que van a tener el próximo 20 de diciembre. Así que ojalá sea algo positivo para todos ustedes también, que necesariamente es importante. Bien, el compañero Patiño, más que todo adicional a las declaraciones que acaba de dar, que él quiere darle unas palabras al resto de los compañeros que los apoyaron, que se mantienen... Bueno, sí, yo quiero dar el agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron acá en Panamá y a todos los compañeros que nos ayudaron económicamente, a los taxistas, al selectivo en la ciudad de Panamá, al selectivo, al colectivo y a las muchas personas que nos ayudaron económicamente y moralmente en esta lucha que seguimos hacia adelante y esperamos que estemos bien y vamos a estar en pie de lucha para seguir hacia adelante. Por supuesto que sí, vamos a estar pendientes, como lo hemos dicho.